Estoy en el restaurante Mis Raíces, un restaurante salvadoreño y en esta mañana he querido venir a visitar a nuestros amigos dueños de este restaurante. Pues vine, a que cree, a comer mis deliciosas pupusas. He pedido una orden de una pupusa revuelta y una de queso. Acá con mi respectivo café, ya lo tenemos acá a la mano. Y lo curioso de acá es que te sirven así el curtido y la salsa. ¿Por qué? Porque según las normas de salubridad de acá, no pueden colocar lo que es un bote de curtido porque lo tienen que botar. No importa que lo dejes, ellos después todo el residuo, si dejo salsa o curtido, se tiene que botar. Así son las normas de salubridad que se manejan acá en Estados Unidos. Así que los dejo con estas imágenes, con estas deliciosas pupusas revuelta y de queso. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. ¡Gracias!